Bienvenidos peluches, hola aquí está su reina Lip Kaira con un vídeo más hermoso de Stumbull Así es peluches, el día de hoy tenemos un vídeo en donde se ve claramente que es Stumbull Guys por Nerf Aquí te dejo lo que significa Nerf, si no los conocías son unas pistolitas de juguete que venden Yo no he tenido ninguna pero yo sé que son pistolitas de juguete Podemos observar el trailer aquí, claramente se ve, en primera persona se va a jugar Como puedes ver las manos del señor Stumbull, como sé que es el señor Stumbull es que tiene la playera naranja Entonces por eso, se... ¡Ay pobre osito! ¡Pobre osito! Así sería yo jugando Ay no voy a perder más fácil, tengo mala puntería Cominzun, Cominzun, no dice fecha, no dice a qué horas va a salir, no me dice cuándo, en qué momento, a qué horas, fecha Nada más dice Cominzun, Cominzun, así como que dudando, Cominzun Considero que sería más divertido buscar, sería más divertido buscarlas en lo que te escapas de los demás Pueden observar el mapa todo bonito, me encanta porque esa rampita se ve que da velocidad y puedes subirte El mapa se ve claramente que es para brincar, esconderse Aquí te puedes esconder, mira, en esas tablas que se ven ahí cafés Ya quiero jugar peluches, ya quiero jugar, ya quiero ver este mapa Ya quiero que sea pronto ese Cominzun Pero ahí claramente se ve que te está diciendo que debes de juntar las balitas Considero que será muy divertido tropezarnos mientras le hacemos piu 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 ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo creen que va a ser buscar las herramientas para eliminar a todos? Obviamente si nos toca de primera partida solamente van a sobrevivir 16 de 30, de 31, de 32 Y esto fue todo por hoy peluches, a mí me encantó este trailer, voy a repetirlo en lo que me despido Esta fue una pequeña noticia corta sobre nuevo mapa, nuevo modo de juego Para hacerle piu 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 a todos los que entren y puedas calificar a otra ronda o poder ganar una coronita Esto fue todo por hoy, gracias por haber visto el video, voy a subir más videos, no lo olviden Suscríbanse, activen la campanita y todo eso, bye, que les vaya muy bien